El señor Secretario de Gobierno, Guillermo Ayaza, y el señor Intendente, Natalio Graglia, me han designado y puesto en el cargo de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito de la Ciudad de Villanueva, reemplazando al señor Mauro Bizarri, quien desde el día de la fecha ya viene cumpliendo tareas en el Consejo Deliberante. Bueno, las sensaciones son muy lindas, es una tarea que demanda tiempo y responsabilidad, la cual estamos dispuestos a llevar adelante, y la idea es seguir el muy buen trabajo que venía desarrollando Mauro Bizarri en esta Subsecretaría, implementando políticas públicas de seguridad que sean acordes a la ciudadanía, al mapa geográfico donde lo vamos a implementar. O sea, que todos aquellos planes y proyectos que llevemos sean acorde al lugar, al campo donde lo vamos a implementar. ¿Algún punto específico que usted ya quiere implementar en esta nueva etapa? ¿O lo que le preocupe? ¿Algo que vamos a ponernos a la obra en este punto específicamente? Primero que nada es tomar el lugar, conocer los recursos con los cuales contamos, materiales y humanos, y por supuesto que todo el área es importante, tanto lo que es el tránsito como que es el control de las habilitaciones, ya sea de los boliches nocturnos como de los comercios. La idea del municipio es de proveer a esta Subsecretaría de mayores recursos humanos y materiales, así que creo que con esto vamos a tener una mayor presencia en lo que son las calles de la ciudad para llevar adelante todo este trabajo que no solo es el tránsito, sino lo que comprende la parte de seguridad ciudadana. ¿Sabemos que el tránsito pesado también ha sido una problemática para la ciudad de Villanueva con respecto a este punto? Sí, con respecto a este punto vamos a empezar a realizar controles, ya se venían realizando, con una balanza que pertenece al municipio de Villanueva. La idea es intensificar estos controles para evitar más que nada lo que son accidentes con estos vehículos de transporte. La última, hemos conocido mucho usted por sus labores dentro de la policía en la provincia, ahora como funcionario municipal, si tuviera que hacer un análisis o una comparación. ¿Y por qué vínculo que ha tenido siempre con la prensa, desde otro punto de vista ahora? Sí, en lo que es la institución policial, bueno, uno ya se encuentra retirado fuera de la fuerza, pero uno todavía lo lleva en el corazón, uno ha mamado desde chiquito lo que es la fuerza policial, uno sigue queriendo a la institución, pero bueno, ahora vamos a cumplir una función dentro del municipio, pero la idea es seguir trabajando de manera mancomunada con lo que es la departamental San Martín para que llevemos adelante tareas en conjunto para obtener buenos resultados en lo que hace la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Gracias.